Un voraz incendio consumió a cenizas 15 tramos del mercado oriental, en el sector de la Casa de los Encajes, en donde el benemérito Cuerpo de Bomberos afirma que acabaron con el siniestro en 33 minutos, gracias a la cercanía de un hidrante y pese al tardío llamado que recibieron de parte de la población. Miembros de la Corporación Municipal de Mercados de Managua y la Alcaldía de Managua cerraron la zona del siniestro para garantizar que los bomberos realizaran el peritaje, que de momento sigue siendo incierto. Y la situación es la vulnerabilidad que tienen estas zonas por lo mismo, que no tenemos acceso y lo que queremos seguir trabajando, pero bueno, aquí estamos en la situación y creemos que vamos a ver de qué manera podemos seguir apoyando a los comerciantes que fueron afectados. Esta es una zona de difícil acceso, como pueden ver, el tipo de mercadería realmente es volátil, en su mayoría es zapatos, ropa, son tiendas. Sin embargo, nosotros hacemos cuatro ejercicios en el año, precisamente de contraincendios fundamentalmente y eso nos ha permitido tener nuestro plan contingente. Tenemos una brigada contra incendios que es la que se activó en el momento. Si ustedes pueden ver, esta es una zona tan difícil que en menos de una hora pudimos controlarla. A pesar que los bomberos están aún investigando las causas del incendio, los comerciantes afirman que el problema sigue siendo el nulo reordenamiento en el que es llamado el mercado más grande de Centroamérica, que deja calles angostas para transitar y a la vez descartaron que haya sido provocado por un cortocircuito, pues confirman que están de manera legal en cuanto a las conexiones eléctricas. Estamos enteramente legales, todas estas zonas, esta es una bolsa, pues, donde ellos pasan periódicamente revisando, pues, no tenemos ningún problema de ese tipo. ¿Todavía no se sabe cuál fue la causa? No, 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 no sabemos. ¿Usted qué vende? Calzado, todo esto calzado. ¿Cuántos años? Bueno, siempre así ha sido, pequeño ahí para entrar, porque supuestamente van a reordenar, pero nunca lo han hecho. Pero, bueno, eso no sé, yo siempre, yo desde que vengo aquí así ha sido el tramo, la calle. Nunca han sido ni anchas ni así como están. Al lugar también se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional, para evitar algún saqueo a los negocios. Aunque los comerciantes coincidieron en que en el sector no había nada que robarse, pues los tramos se calcinaron en su totalidad y no pudieron rescatar nada.